Vamos a ver con los bracitos arriba Con los bracitos arriba Que lindas canciones Como dice, como dice Jardín hermoso, que bonita flor Jardín hermoso, que bonita flor Cerca dos espinas, muy bonito Cerca dos espinas, muy bonito Eso no se toca sin su dueño Si sale su dueño, se molestará Si sale su dueño, se molestará ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! En el jardín que yo cultivé Fuiste tú el clavel que yo adoré Es por eso que hoy te digo Que nunca te olvidaré, mi amor ¡Y nos vamos a azar! ¿Y dónde están los corazones enamorados? Brillos y cadenas prepararon Brillos y cadenas prepararon Cuando mi amor puse en tu pecho Cuando mi amor puse en tu pecho Esas amenazas se acabaron Esas amenazas se acabaron Porque ya mi amor se ha deshecho Porque ya mi amor se ha deshecho Ahora pues ahora Muchos amositos he tenido Muchas ilusiones he vivido Pero a ninguno te he querido Pero a ninguno te he querido Bandita Chiquito bonito color de limón Prendido te tengo en mi corazón Chiquito bonito color de tapí Mi amor es contigo Nunca te trafí ¡Todos, todos cantemos! Chiquito bonito color de limón Prendido te tengo en mi corazón Chiquito bonito color de tapí Mi amor es contigo Nunca te trafí ¡Ey, ey, ey! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Que sigas, que sigas! ¡No para de sudar! ¡Que sigas, que sigas! ¡No para de sudar! ¡Que sigas, que sigas! ¡No para de sudar! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡A mover los hombritos! ¡Así! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Muévete, muévete! ¡Y todos, todos! Yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar por un derecho al revés Por un derecho al revés La mundo en el desacar ¡Escucha, ruso! Yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar por un derecho al revés Por un derecho al revés La mundo en el desacar ¿Cuándo cambiarán? ¿Cuándo cambiarán? ¿Cuándo cambiarán? ¡Cambiarán! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, sí! Es digno y calidad En todo el mundo Los bracitos arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Y como goza la gente de la gente de Juliaca ¡Vamos! ¡Ai, pedo, no alca! Rolando Quispe Y la señora Lidia Por Radio TV Perú ¡Ula, la, la! Perú, Perú, Perú Y mis amigos de Desaguaero Y como goza la gente de Cabanillas ¡Nuñoa! La gente de Ayaviri Y de Donina San Rafael ¡Sasapor! Y para todos los corazones enamorados Sufridos, decepcionados Así como este corazón Y para todos los corazones de piedra Aquellos que no saben querer Aquellos que no saben amar ¡Han tratado! ¡Y nos vamos al norte! ¡Guaura! ¡Guancho! ¡Barranca! ¡Guarmé!